Ni más ni menos que la valoración que se hace a través del índice de desarrollo de los servicios sociales, que habla de que somos la segunda comunidad autónoma, y tengo que hablar de comunidad autónoma porque, lógicamente, los servicios sociales municipales forman parte de esta estructura. Somos la segunda comunidad autónoma con mayor cobertura de servicios sociales de todo el Estado después del País Vasco o del informe de los gerentes de servicios sociales que nos sitúan en la gestión y en la eficacia respecto a la aplicación de la ley de dependencia como primera comunidad autónoma. Por lo tanto, la valoración de la comunidad autónoma, y voy a destacar especialmente lo de los niños con privación material severa, los porcentajes de la comunidad autónoma de Castilla y León son prácticamente, en todos los casos, la mitad o, desde luego, por debajo de la media nacional. Quiero decir con esto que la capacidad de respuesta por parte de los servicios sociales de esta comunidad autónoma y de este ayuntamiento está ahí y está reconocida, aunque ustedes no tengan esa capacidad para ver esa cobertura y solo se quieran amparar en el desconocimiento o en la demagogia. No tengo muy claro a cuál de las dos cuestiones se están refiriendo. Por otro lado, este diagnóstico tan penoso, porque es verdad que es un diagnóstico dramático, proviene de una herencia económica y social, y yo creo que aquí cada uno tiene su parte de responsabilidad. En el caso de la herencia económica, en España, en el año 2011, teníamos una… Sí, muchas gracias. Bien, algunas apreciaciones sobre lo que comentaba la concejala Rosa Hernández. Primero, me refirmo a lo que antes decía, conformismo, conformismo y conformismo. No podemos estar así. La situación es muy complicada, hay que reaccionar. Claro que se hacen cosas bien, pero no podemos conformarnos porque la situación va a peor. Suelo insistir mucho en la cobertura de los servicios sociales de la comunidad. Claro, tiene truco, porque entendemos como cobertura que alguien que antes recibía 300 euros de prestación por la dependencia, reciba 19 y nos quedamos tan anchos con el índice de cobertura. Esa persona está cubierta así con 19 euros para cuidar a alguien de su familia, cuando esa persona dejó su trabajo porque tenía una cobertura de 300 o 400. Esa es la cobertura que queremos y esa no es la que yo quiero. Nos habla también de la herencia. Hombre, la herencia en este ayuntamiento hay que mirar mucho para atrás, ¿no? Ya son 20 años. Yo creo que ya la herencia aquí ya está más que repasada, ¿no? Y nos habla de que los pliegos de contratación se remiten a los convenios colectivos. Faltaría más. El problema es que los convenios colectivos, ustedes, los han convertido primero en papel mojado y, segundo, esos convenios colectivos están consolidando la precariedad de los trabajadores y trabajadoras. O, si no, que se lo pregunten a algún auxiliar de ayuda a domicilio que tiene su trabajo como por la mañana ir a ayudar a levantar a un señor una hora, a mediodía, hora y media, para ayudarle con la comida y por la noche, media hora para acostarle. Y su trabajo suma dos horas y media al día. Y tiene que ocupar todo el día, de lunes a sábado, para cobrar una miseria. ¿Eso es con lo que nos conformamos? El ayuntamiento no tiene nada que decir ahí. ¿Se conforma con estar generando personas precarias que, a su vez, también van a tener que ser usuarias de los propios servicios sociales? El ayuntamiento puede y debe intervenir en esto. Y nos habla del tercer sector, del dinero que reciben. Pero, por favor, si se está reduciendo el dinero, si las organizaciones que nos sacan las castañas del fuego están recibiendo menos ayudas por parte del ayuntamiento. ¿Cómo se puede hablar de eso? Bien, decía, vamos a votar positivamente a toda la moción, pero vamos a abstenernos en el primer punto, en el de la creación de la empresa pública, porque estamos completamente de acuerdo en que hay que recuperar 100% la gestión pública. Eso sí, entendemos que hay un debate pendiente sobre el papel y el funcionamiento de las empresas y sociedades públicas, sobre el control público que se ejerce en ellas, sobre las garantías para los trabajadores, sobre si son o no son permeables al resto de servicios. Las sociedades y empresas no pueden ser compartimentos estancos, y menos en este ámbito. Sobre los costes de personal directivo, en definitiva, nos abstenemos en este punto porque entendemos que hay un debate necesario y aún abierto sobre el papel y el funcionamiento de empresas y sociedades. Y realizamos una serie de propuestas en clave constructivo, entendemos que muy sencillas de poner en marcha si hay voluntad. La primera, la puesta en marcha de dos proyectos de formación ocupacional retribuida, al modelo de lo que eran las escuelas-taller. Daría formación, daría recursos a jóvenes de menos de 25 años, y estos jóvenes trabajarían por la ciudad en servicios de utilidad pública e interés social. Es muy sencillo y es muy barato. Segundo punto. La puesta en marcha de un programa de animación, promoción, prevención, desarrollo comunitario en los CEAS, con la incorporación de al menos 10 animadores o animadoras comunitarios. Tercer punto. Que cada centro de personas mayores tenga su propio director o directora. No puede pasar lo que ha estado pasando. Que algunos directores estén con dos centros a la vez. Nuestros mayores se merecen una mejor atención. El cuarto punto. No puede ser que se dejen sin cubrir, antes lo decía, las bajas de personal. Algunas están durando meses y son personas prioritarias para los derechos de las personas. Tres puntos más en materia de vivienda, materia fundamental. Entendemos que el ayuntamiento debe comprometerse a impulsar todas las medidas para luchar contra la desocupación injustificada de viviendas, sobre todo si son propiedad de entidades financieras o del SAREP. Otro punto en vivienda. Señor Bustos, le ruego concluya. El tamaño del parque de viviendas será como mínimo del 20% y el alquiler no podrá suponer más del 30% de ingresos familiares. Además, pedimos un plan urgente en las viudas y Jesús Aramburu. La última moción que planteamos es que las cláusulas sociales incluyan la contratación de personas desempleadas, el trabajo con pymes, con cooperativas, con empresas pequeñas de Valladolid. Y cierro diciendo que tengo que insistir en que deben ustedes ponerlo fácil. Difundan bien las ayudas y los programas. Flexibilicen los baremos para no dejar fuera a tanta gente necesitada. Impidan que la lucha por un derecho no suponga un peregrinaje o una larga espera. Piensen que la situación es dura y que enfrentarse a ella o reconocerla públicamente es muy difícil. Apelamos a su responsabilidad, pero también a su sensibilidad. Muchas gracias. Gracias, señor Bustos.